Música 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 La ciudad de Guadalajara Cuando le preguntan a Diógenes de dónde era, Diógenes responde, soy ciudadano del mundo. ¡Suscríbete al canal! Niwitz de Enes, de Santiago Texcalcingo. ¿Ama su pueblo? Ajca. Vengo del pueblo de Santiago Texcalcingo, Oaxaca, y soy bilingüe, hablo al náhuatl. De Santiago Texcalcingo. De Santiago Texcalcingo, de Tlán, Oaxaca. De Santiago Texcalcingo. ¿Nos puede decir su nombre? De Maresta Pérez de Luz. De Santiago Texcalcingo. De Santiago Texcalcingo. Santiago Texcalcingo, de Flores Mahó, Oaxaca. ¿Está enamorado de su pueblo? Sí, claro. De Santiago Texcalcingo. ¿Ama su pueblo? Claro, sí. Niwitz de Enes, de Santiago Texcalcingo. De mi pueblo, y su verdadero nombre es Texcalcingo, o puede decir, este, casa de piedra. Ese es su significado de mi pueblo, y es el, sus costumbres es el habla náhuatl, que es este, linaje de aquí de los aztecas. ¿Piensan que migan los, de su pueblo a la ciudad? Bueno, más que nada es la necesidad material o monetaria, pero también entra el malinchismo, porque no, pues voy a la ciudad y este, y voy a mejorar y, para presumirle aquí a los, a los paisanos. El trabajo de ella es de 8 a 5 de la tarde, entonces todo el día en el sol y todo lo demás, entonces a eso vienen ellos, le corren eso, ese trabajo vienen acá, y, y para ellos aquí no es, no te presiona al papá, no, no te exige mucho y otras cosas, pero pues a veces se enfrentan con que no es cierto. La historia de los pueblos indígenas es una historia de desplazamiento, o sea, tú te vas a la montaña de Guerrero y cada vez se fueron más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. O sea, lo que sigue es el suicidio, pues, ¿no? Yo creo que esa es una, una de las partes fundamentales por las cuales la gente llega, no solo a la Ciudad de México, sino a las grandes capitales o aquellas ciudades en las cuales te pueda, de alguna manera, dar trabajo para sustentar tu vida y la de tu familia, ¿no? No hay que olvidar, o sea, lo maravilloso sería que la migración fuese una decisión, ¿no? Fuese una convicción y no fuese una, una manera obligada de abandonar tu tierra, tu casa, tus sabores, tus amores, ¿no? Nuestros ancestros, este, filosofaban ya, se preguntaban, entonces, en uno, en esos, este, pensamientos filosóficos, se decía, ¿a dónde va la luna? Contestaba, voy al paraíso de las nochebuenas, que es, significa, este, Xochitl, más que nada, ¿sí? Dice, dice, ¿para qué quieres esas flores? Dice, para que duerma mi hermanita, la princesa consentida y amada, ¿sí? Bueno, así salimos en, en nuestro pueblo, con un, este, con una visión de superación, más que nada económica, esa migración, eh, es flotante, realmente, van y vienen. Lo principal era de venir a estudiar una carrera y, por decir, o estudiar una carrera, entonces, estando allá en el pueblo no se puede porque no hay universidades y no hay recursos, o trabajas o estudias. Entonces, para, el principal motivo de estar en la ciudad es estudiar, ya terminando, pues, no se sabe para dónde, si regresar allá o en una parte de Oaxaca o un pueblito, lo que sea, pero, eh, eh, estar acá en la ciudad es, como, solamente para estudiar y, y eso es lo principal, para eso venimos. Mi hermano, de repente, un día llegó y dice, vamos a, a la ciudad de México, a darle una vuelta, y sí, efectivamente, ni, ni cobré mi semana, era un viernes y, y vine con él, a, a, acá a la ciudad de México, al Distrito Federal, y, pues, tuve, como, quince días, un mes, me regresé a otro, a veces, no me gustó realmente la ciudad porque yo tenía un concepto de, de puros edificios buenos y gente buena, como, pues, no me fue así. Como que tienes la idea, cuando vienes de un pueblo, es que la ciudad es lo máximo, la ciudad, que no llueve, no tiembla, no, no pasa nada, entonces, pero, ya estando acá, la ciudad lo tiene todo y, 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 y hasta peor a veces las pejan. Pues, realmente, no tienen ni idea que se vienen a meter en el infierno, que es la ciudad. Antes así pensaba también, cuando partí de mi pueblo para acá, pensando en que iba a llegar al paraíso, pensando en que iba a llegar en unos edificios de, pues, de 200 metros en adelante, y, pero, me decepcioné cuando llegué allí por, este, aquí en la Ramp Millán, unas casas de cartón, este, tiraderos de basura, y todo el ser humano ya infectado. Entonces, sí me decepcioné, no, no es la ciudad que yo esperaba. En cierto, en la ciudad, como que no, no te enfrentas a, por ejemplo, en mi situación, como que no tanto, no me enfrenté a, así, muchas, o que, que me costara, porque la, la meta era estudiar, y, casi, casi, llegando luego, luego, a buscar la opción, dónde, y, así, ver las universidades, y, principalmente, pues, de gobierno. Pero, así, problemas, problemas, problemas que me había enfrentado no tanto, porque, ya, traía un poco de, el habla ya suelto, por decir, el idioma, ya, y, ya, todo bien traducido al español. Ya no, no me costaba hablar el, el español, porque, o, ya no, por decir, cuando vienes de un pueblo, lo más fácil es que topes con el, con el idioma, el problema. Pero cuando ya es, cuando ya, como nosotros ya estamos en la escuela y todo, ya tenemos un desenvolvimiento más o menos, entonces ya no me costó tanto. Hay una especie de shock al llegar a la Ciudad de México, ¿no? Los, los códigos, citadinos, los códigos de esa cultura son totalmente distintos, ¿no? Eh, yo, a mí me pasó, a mí me costaba mucho cruzar semáforos, ¿no? No, no entender la dinámica de los semáforos, no entender, eh, digamos, que la dinámica de, eh, una ciudad que va a otro ritmo, ¿no? De gente, donde la gente no se saluda, donde la gente no se quiere, donde la gente te avienta el coche. Yo creo que esos son, son, como, un momento de shock muy terrible para los que llegamos acá. Sí, me, me deprimí mucho porque era otro contexto. No era, bueno, más bien las costumbres no se parecían a las mías, porque, bueno, yo ahí comía tortillas y frijoles en la comida. Cuando llegué aquí me sirven sopa, arroz, este, y luego el guisado. Bueno, digo, ¿y esto qué es o qué? Y luego el sabor de la comida, pues no, no me gustaba. Yo quería mis tortillas con frijoles porque eran unas tortillas calientitas e infladitas. Y, eh, y buscaba aquí, ¿en dónde? No se podía. Y sí, como no, no alcanzaba a ver dónde es el oriente, el poniente, el norte, el sur, pues a veces me ponía a llorar. En cuestiones de trabajo, eh, por decir, toda, toda la familia o todo el pueblo de Santiago de Calcingo viene y trabaja en la central de abasto. Entonces, ya, por decir, no tienes dificultad en insertarte en esa forma. Las personas que vienen más o menos a trabajar en la central de abasto se encuentran alrededor de las colonias de la central de abasto, en las colonias que están cerca, por decir, de la central de abasto, en, que están en, en Iztapalapa o también en las que se encuentran más en la, en Iztacalco, que es la Ramos Millán y, eh, la Zabotabela. Y yo, casi, casi los primeros que vinieron, ellos involucraron más a las tintorerías. Ahorita tienen, eh, más o menos, eh, un promedio de diez, de diez tintorerías que son del pueblo. Son, que, que vinieron a trabajar, en tintorerías entraron y, eh, cuando, eh, vieron que ya podían independizarse, se independizaron, entonces, están, eh, trabajando en tintorerías. Y otras personas que también, eh, luego, eh, agarraron la profesión de albañil, IA. Entonces, o, más que nada, ya, ya tenían conocimiento, entonces, lo perfeccionaron y entonces están trabajando en albañil y IA. O sea, tú velos, ¿no? Ahí están, ahí están los pueblos indígenas, ¿no? O sea, en cómo contribuyen a la economía, lamentablemente, haciendo los trabajos que nadie quiere hacer. Ahí está. Tan claro como quién, quién te ayuda en la casa a hacer el aseo, tan claro como quién te vende las quesadillas, tan claro como quién atiende los puestos de los tianguis, ¿no? Tan claro como quién es el policía, tan claro como quién es el soldado, tan claro. Ahí está. Ahí está, ahí están los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es lo que se dice? ¿No me voy a llamar? Porque tengo a la escuela, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Yhuequica? ¿Yhuanasca? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Cuál es lo que se dice? mi mexicano amo que venían Tecaten en Chilango en Toca yo Juan mexicano, te amo Tejuan porque Tejuan Tequitquen bueno lo que acabo de decir es que me siento muy orgulloso de mi cultura porque yo si soy 100% mexicano llevo el linaje en la actualidad cuando dentro del racismo de los chilangos como emigrante de uno dicen que ellos son mexicanos pero en realidad nosotros que hablamos el náhuatl que tenemos la cultura náhuatl pues tenemos ese orgullo son por las aculturaciones es decir, son varias culturas y que a final de cuentas por ejemplo aquí en los condominios en los departamentos en las unidades habitacionales existe esa aculturación ya no hay una sola cultura esa es la razón porque pues en realidad cada quien jala para acá para allá y los medios masivos de comunicación que nos transmiten el consumismo o sea la globalización compra esto compra esto que si vistes tal ropa pues vas a ser aceptada en la sociedad y así sucesivamente cuando llegas a la ciudad de México y ves que los ponquetos y ves que los cebos son colectivos te enganchas ahí ¿no? ¿por qué? porque es la reproducción de tu espacio de tu tiempo de tu lugar ¿no? y algunas veces estos chavos son muy organizados tú fíjate en la banda de ponquetos en la banda de escatos ¿cuántos son indígenas? muchos y tiene que ver con eso ese rollo de transculturización si es muy hermoso ¿no? eno toca eno Lorenzo Carrera este ¿de qué pueblo viene? eno Huitz de enes de Santiago Tezcalcingo ¿ama su pueblo? Ashka ¿sí? que bien es bilingüe también ajá que bien porque el náhuatl hay que recuperarlo y con este en tú este ahora sí que en que en Tetlopuá no hay que este Maga Maga y Siguiroca en este Matetupuaca para Amapoligüe ¿qué quiero qué quiso decir? que este pues que debemos de seguir conservando y que este no debemos de olvidar para que sí se siga esa lengua es nuestra materna sí, cierto sí, entonces este eso es lo que nos identifica como este mexicanos ¿de dónde vienes compadre? de Los Ángeles no, no sin cotarreo digo ¿de dónde? la verdad la verdad sí es un orgullo estamos haciendo el documental de tu pueblo de tu pueblo de Israel no, de San Martín ¿qué? de Santiago de Santiago eres pajaco primero ah, pues sí ¿hace cuánto que te viniste para acá hermano? hace como unos 10 años ¿te gusta la ciudad? claro hay chingo de vicio para mí ¿y ya no te gusta tu pueblo? ya no ¿por qué hermano? quién sabe ¿o ya te adaptaste a la ciudad? sí, no ya ¿ya no te gusta? ¿ya no regresarías a tu pueblo hermano? ya no ¿ya te hiciste aquí? ya y también en mis planes por decir así si termino la carrera puede que me regrese a un pueblo o a un estado pero acá casi casi no me gustaría quedarme en la ciudad Pérez ¿Pérez qué? Osorio Osorio ¿de dónde vienes? Estado de Oaxaca ¿qué pueblo? ¿qué pueblo? Santiago Texcalcingo ¿sí piensas regresar a tu pueblo? ah sí en cualquier momento en cualquier momento ¿qué te gusta de la ciudad? ¿eh? ¿qué te gusta de la ciudad? nada más que el trabajo que hay acá nomás y allá es nomás por temporada ¿esa es tu hija? sí y oye ¿qué opinas de los que llegan aquí y ya no quieren regresar a su pueblo y se adaptan y hasta les da pena sus raíces? está mal porque en el pueblo pues es otro ¿apenas va a pasar? está uno mal ¿te imaginas tu pueblo y las rechazas pues está mal ¿no? reconocerse indígena implica también un acto de valor y de valoración de ti mismo pero un acto de valor ante los otros decir que tú hablas otra lengua que pertenezas a otra cultura y que no te da miedo asumir que crees en otras cosas que piensas otras cosas que entiendes de manera distinta creo que ese es el punto principal México la Ciudad de México es una ciudad que tiene miedo a los indígenas la importancia radica en que vienen y contribuyen a formar un nuevo pensamiento ¿no? de que vienen y contribuyen a entender un México que no conocemos yo creo que hay una gran deuda con los pueblos indígenas en sí y en la Ciudad de México también ¿no? la Ciudad de México no está preparada para afrontar digamos que la diversidad que la conforma la Ciudad de México tiene más de 40 lenguas indígenas en sus entrañas ¿no? en sus venas corriendo todo el tiempo y no las toma en cuenta ¿no? yo creo que es una deuda pendiente este hay muchos niños cuyos derechos en materia de educación están siendo violados porque no se les da una educación en su propia lengua es una ciudad que a lo más a lo más si cuando no desprecia quiere integrar ¿no? entonces eso no es lo que queremos como pueblos indígenas no es lo que queremos como indígenas lo que queremos es una es una participación en la cual nos enriquezcamos los unos a los otros y podamos a partir de ahí generar un nuevo pensamiento una nueva manera de entender la vida de una ciudad como la nuestra que aunque no la queramos es una ciudad multicultural multilingüe multietnica eso creo que nos falta mucho reflexionar como habitantes de esta ciudad